No sé cómo alabarte, ni qué decir señor Convío tu mirada, que me abra el corazón Como mi pobre vida, que esencial de ti Quieres ser alabanza, por lo que haces en mí Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Siento en mi presencia, soy como tú me ves Bajas a mi miseria, me llenas de tu paz Indigno de tus dones, más con mi gran amor Tu espíritu me llena, gracias lo doy señor Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios No sé cómo alabarte, ni qué decir señor Convío tu mirada, que me abra el corazón Todo mi pobre vida, que esencial de ti Quieres ser alabanza, por lo que haces en mí Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Siento en mi presencia, soy como tú me ves Bajas a mi miseria, me llenas de tu paz Indigno de tus dones, más con tu gran amor Tu espíritu me llena, presencia de tu Señor Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios